Muy buenas Sharky, aquí os voy a hacer un vídeo bastante interesante que os va a gustar bastante creo yo Un tema bastante peliagudo que muy pocos youtubers han tocado Es sobre las resoluciones de los juegos en Nintendo Switch Ya no solamente, bueno, las resoluciones y los FPS también vienen en esto No solamente los juegos propios de Nintendo, que ya Nintendo no parece ser que no tenga un control de calidad mínimo exigido También de las third parties, que estoy viendo que el 2019 se va a unir con unos cutrepos Pero cutrepos, cutrepos Por ejemplo, ponemos ya el ejemplo del Yoshi Wally World Que oscila entre 720p, 528p, 720p apenas, muy pocas veces, con todas las ocasiones Y 528p en la gran mayoría de los juegos ¿Cómo puede ser que en pleno 2019 ya empecemos con un exclusivo en Switch? A esa resolución que lo he probado yo y se ve borroso los fondos y todo, se ve borroso Bastante borroso Por eso no me explico que como que Nintendo no pone un control de calidad mínimo Un control de calidad mínimo 720p, aunque debería ir a 1080p, ya que si recordamos el Yoshi Wally World Que era de Wii U, una consola menos potente, una Switch Teniendo 2GB de RAM, una Switch de 4GB de RAM, tiene mejor gráfica, tiene mejor CPU ¿Cómo puede ser que vaya mejor el Yoshi Wally World, que gráficamente para mi es superior Y vaya 720p, 60 FPS, y aquí no vaya 60 FPS pero bajando hasta 368p No le veo lógica También hay otro caso, que también lo voy a decir El Demon Edge Machina, vale, este lo puedo entender porque es una beta Vale, es una beta y pueden arreglarlo y todavía queda mucho tiempo para arreglarlo Pero también en modo portátil, en modo portátil va fatal, aquí va fatal el juego Tampoco me lo explico Es un juego que se nota bastante de la anterior generación, no es de esta generación No se nota que es un juego potente, se nota que es un juego de la anterior generación De una Play 3, que una Play 3 ese juego lo mueve Y cómo puede ser, cómo puede ser que ese juego vaya tan mal Es que no me lo explico, cómo puede ser que este juego de aquí vaya tan mal Es que no, ¿sabes? Un juego debería ir mínimo a 720p con una Switch puede mover este juego Pero vamos, pedaleando, es que lo mueve perfectamente Y va a una resolución también paupérrima Y además tiene unos dientes de sierra Pero muy notorios, ¿eh? Eso no me ha gustado nada También vamos a ir con algunos juegos set-party que se presentaron en el anterior Nintendo Day 10 de febrero Bueno, hace unos días Prácticamente hace nada Por ejemplo, Assassin's Creed 3 Remaster Un juego de Play 3 Y que en Switch Es que no lo tira No lo tira Ubisoft, hostias ¿Cómo no puede tirar un juego de Play 3 una Switch? En serio Es que no me lo creo, tío Pero van los FPS bailando entre 15 FPS y 15 FPS a 30 FPS Pero nunca se queda estable esa 30 No solamente eso Que gráficamente Es que me ha parecido, según lo que he visto yo en el Direct Que vale, que puede mejorar Pero que no queda nada para que salga No me saques un producto mal hecho No queda nada Sale dentro de nada el juego Y se ve gráficamente inferior a una Play 3 Pero ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí esto? Los set-parties se nos están yendo de las manos Ya si nos sacan set-parties Por lo menos que nos lo saquen de calidad ¿Vale? Que me digas un juego de Play 4 Que le tenga que hacer un downgrade ¿Vale? Lo entiendo Porque es una consola más potente Pero que un juego de Play 3 Encima le tengas que hacer downgrade Le tengas que acabar un montón de cosas Muchos elementos y tal Y encima de esto que no corra ni bien en una Switch Es que no me lo creo, tío No me lo creo Es una cosa que no me entra Y bueno Es que hay muchos juegos de estos que tengo que hablar Más en profundidad Yo me lo iba a pillar en Assassin's Creed 3 Me lo iba a pillar ¿Por qué? Porque me encantan Assassin's Creed 3 Pero viendo los trailers Digo, a tomar viento Ese dinero no me lo gasto Me lo pillo en Play 4 Y tengo la mejor versión Pero una Switch Que se ve horrible Que parece Play 3 Tirando para abajo No parece una Play 3, tío Es que hay cosas Hay cosas que no se entienden Estamos en la industria Que cada vez va peor Y a la Switch le están trayendo Los bots Pero paupero Sabemos Es cierto que es menos potente Una Play 4 Una Xbox One Es totalmente cierto Es menos potente Si, es menos potente Lo sabemos todos Pero, joder Tráenos unos bots decentes, tío Que somos consumidores Y no nos quejamos Lo único que van a hacer Las compañías Reírse más Y sacarnos más No es plan No es plan Sabes Y es que ya me estoy Carreando Porque cada vez estoy Viendo más posts En mi querida Switch Que me encanta esta consola Tengo la Play 4 Tengo la Play 4 Y eso juegan también Para que no me digan nada Tengo las tres consolas Pero en esta consola Tengo la Switch Que lo mueve Que se vea mejor Que el maldito Assassin's Creed 3 Que me estás contando Compañero Que me estáis contando Que un juego De Play 4 Y que los traiga Panic Button Y saca un port De 10 Y después lo trae Ubisoft Una compañía Super multimillonaria Y se caiga Trozos En el juego Se caiga Trozos Y después que veas Compañías también Que vale Que entiendo Capcom por ejemplo Traiga también Resident Evil 7 En la nube Y no se digne Ni atraer el 2 Que lo mueve la Switch Sin dificultad ninguna Bajándole a 720p Es un juego pasillero Tampoco es un juego Que requiera tanto Sabes Por eso mismo Y son Reflexiones Que yo quiero hacer Quiero también Tener el canal Con reflexiones No sé si os gusta Estos vídeos Me lo podéis decitar Si os gusta La reflexión Y tal De tú a tú Hablando De estos temas De los videojuegos Vale Porque es una cosa Que me mola hablar Nunca he tenido La oportunidad Pero ahora Si quieres que me abra Esto también Las reflexiones De tú a tú También lo puedo hacer Pero es que es eso Sabes que Últimamente estoy viendo Que los bots Salen tan mal Que digo O hago vídeo O es que nadie lo hace Es que nadie es capaz De hacer un vídeo Explicando eso O porque es muy aférrimo A Nintendo Y todo lo que hace Nintendo Está perfecto Cuando no es verdad Y estos comentarios Bastante absurdos No es que yo Yo veo bien El Yoshi Se ve perfecto Yoshi No pasa nada Yoshi Digital Foundry Miente Miente Si lo he visto Con mis propios ojos Que me estás contando Tío Digital Foundry Tiene equipo Necesario Para medir los FPS De cada consola Un equipo Que por cierto Vale una pasta Vale muy caro Yo no podría Tener ese equipo Pero en mis ojos Si ve algo valoroso También lo detecta No soy tan estúpido Para no detectar eso No me digáis Que se ve bien Porque se ve fatal Se ve fatal Y espero que la versión final Mínimo sea 720p Porque ya Nintendo Está empezando por ahí O sea Lo que va a pasar Nintendo no va a meter Ya mismo Juegos en la nube Es que nada más falta eso ya No sé Últimamente Nintendo Se está copiando De la competencia ¿Es lo malo? ¿O es la sensación Que me da a mí? Pero cada vez Los juegos Los traen menos pulidos Me estoy dando cuenta Ya empezamos con un juego Bastante poco pulido Que es un juego Exclusivo Que no estamos hablando Un third party ¿Vale? Que los third party Están trayendo Ports Ridículamente asquerosos Pero es que ya Un exclusivo De la propia Nintendo De la gran N Que venga así Que se cae a trozo Bueno Que se cae en FPS No Que se cae a trozo Gráficamente Tío Que es un juego Que solamente es cartón Que tampoco tiene que mover Partículos Partículas No tiene que mover nada Nada tiene que mover Es que no veo lógico Que La Switch No pueda mover Ese juego a 720p Si lo ponemos a 1080p Pues lo tendría que tirar Pero vamos Genial No lo entiendo A ver si esto mejora Esperemos que con Luigi's Mansion Todo salga bien Porque de momento Dos exclusivos Uno es de Nintendo Y el otro sí Pero dos exclusivos Que van a salir en Switch De momento Gráficamente Se caen a trozo Y bueno Y Demon's Machina Que no lo he dicho tampoco Que se me ha olvidado También los FPS Bailan bastante Bailan bastante Y eso Eso es lo que quería hacer Espero que os guste Os guste el vídeo A ver si algún youtuber se anima Yo que soy pequeño A ver si alguno se anima Y también hace esto Que hagan un poquito de reflexión Porque es que estamos viendo esto Si que lo ha hecho alguno Si que es cierto Que ha hecho esto Pero muy pocos Tío No he visto apenas youtubers Que hayan comentado Este tema de las resoluciones En la Nintendo Switch Vale Que en dock Debeía ir a 1080 Y aquí debería ir así de 20p Que estamos en 2019 Estamos en la nueva generación Va a salir Play 5 Va a salir La nueva Xbox One La nueva Xbox Y que Nintendo todavía No pueda ni ofrecer En una consola Que supuestamente Es parecida Bueno Le falta todavía potencia Una Xbox One Si que es cierto La Xbox One Tiene 8 gigas de RAM Vale Hay diferencia Pero no hay tanta Como la gente quiere poner Tampoco hay tanta Y que no sean capaz De ofrecer Un buen juego En esta consola Porque hay que dar Por tan ridículamente Mal hecho Que da hasta Asco Nada más de probarlo Pero bueno Eso es Aquí es el vídeo Bueno Gracias a todos Por haber visto el vídeo Muchas gracias Y tal Nos vemos ya en otro vídeo Y espero que os haya gustado La reflexión esta Que tenía que contaros Porque es una cosa Que hay que contarle Y hay que decirla No hay que callarse Porque si te callan Las compañías Empiezan A hacer De las suyas ¿No? Micropagos Nube Y toda la mierda Esa de las compañías Porque a Nintendo Le falta poco Decía que no iba a meter DLC Eso es lo que decía antes Antiguamente Nintendo Decía No meter DLC No ni poco No ni poco No ni poco No ni poco Y ahora Meter DLC También dice No a los micropagos Y meter a micropagos No a esto No a la nube Y está la nube Nintendo ha cambiado Estamos en otra era Nintendo ha cambiado Ha cambiado Pero muchísimo Y no ha cambiado Para mejor Ha cambiado para mejor En ciertos temas Sí Pero en otros temas Se está copiando La competencia Cuando Se podían copiar De otras cosas De la competencia Por ejemplo Un maldito navegador Un reproductor de música Y miles de cosas Y también por ejemplo Logro Por favor También por ejemplo Que puedas enviar Un mensaje a un amigo Pero joder Que no tiene eso Pero Que hace eso No Se copian lo malo De la competencia Es lo que veo yo ¿Vale? Es lo que veo yo A ver si Nintendo Mejora Y cambia estas cosas Y saca los juegos Con el estándar De calidad Que tenía Nintendo Hace años Pero ya No es lo mismo Así que Ya No es da igual Tío No me mola Cuando una compañía Se sube mucho A la alza Hay que bajarle Un poquito De los laureles Y decirle Espabila Espabila Porque si no Si no Nos van a traer Cutre post ¿Vale? Hay que Tiene que espabilarse Con Sony Por ejemplo Está en la alza ¿No? Está con 100 millones De consolas Por lo mismo Tiene que bajar Y no ha bajado Por eso No tenemos Ni objetos Compatibilidad Pues ya está Nosotros somos los perjudicados Las compañías van ganando dinero Como ven que hay dinero En medio Pues nosotros Siempre seremos los perjudicados ¿No? Siempre vamos a ser los perjudicados Así que bueno Chao Y nos vemos ya en otro video Que vaya bien a todo el mundo Gracias por haber visto este video Gracias por ver si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!